buenas de nuevo amigos bueno pues vamos a ver si vemos alguna cosita pues nueva en este vídeo vamos a hablar de en este caso del display de la valla es común a diferentes modelos de esta marca y bueno vamos a ver básicamente cuatro errores que nos pueden pasar y cómo podemos solucionarlos de una manera sencillita si os fijáis mirad voy a pasar por adelante vamos a ver ahora nos va a intentar arrancar la caldera porque bueno porque la estamos ordenando que arranque tenemos un puente hecho en el modo de calefacción y va a intentar o intentar pero ahora nos va a salir un error ahora veréis el error que os sale y cuando pase eso en vuestras calderas pues veréis a qué se debe bueno realmente esta caldera es atmosférica en otras calderas este fallo nos va a salir evidentemente pues ya más o menos os haréis una idea de por qué mira si hacemos un zoom veis lo que está parpadeando bueno pues es como una vivienda una flechita hacia arriba bueno pues aquí el problema es el tiro nos está fallando el clíson de gases puede ser que sea por temperatura porque nos haya revocado con alguna ráfaga de viento hacia atrás los gases o simplemente porque porque esté mal puede haber muchos motivos se haya atascado la chimenea puede haber mucho bueno pues vamos a solucionarlo vamos a conectar rápidamente y solucionamos el problema vamos a ir viendo paso por paso no obstante como siempre con las advertencias comunes cuando vayamos a manejar este tipo de aparatos o repararlo pues queremos queremos ser precavidos lo primero puedes desconectar la de la red vamos a cerrar las llaves de gas y bueno pues también si procede pues las diferentes llaves de agua vale bueno vamos a intentar que nos arranque la caldera y vamos a ir desconectando alguna cosita a ver qué nos hace vamos allá hay que nos demande oís los electrodos como no tiene gas pues nos va a dar el error del fallo en el encendido oís repetirá otra vez el proceso y ya la máquina cuando entiende que haya algún problema ya sea la válvula de gas los electrodos la sonda ionización ve que hay un error hay un fallo en este caso es falta de gas no tiene gas va a intentar intenta 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 y ya veis va haciendo repite el proceso y una vez que que ya la máquina entiende que hay un problema pues se nos va se nos va a bloquear ya lo veréis nos saldrá el f28 entonces cuando os pase eso ya entendéis veis te pone lo veis bien verdad bueno pues que no hay no hay llama la pone con una con tachada verdad una equis y luego el f28 bueno pues lo que decía lo que envuelve el f28 el sistema de encendido del quemado no nos enciende vale vamos a resetearla no recordáis aquí manejamos las temperaturas vamos a bajarla no vamos a dejar que nos falle vamos a hacer que falle antes vamos a ver la termistancia la ntc de ida en esta caldera desconectamos y que nos sale ahí f0 efectivamente cuando nos salga eso ya sabemos el problema que también puede ser cableado pero bueno comúnmente va a ser esto conectamos y se solucionó el problema vamos a ir a ver la de la de retorno a ver que que error nos sale está aquí en este otro lado el intercambiador y vamos a darle para que nos arranque ahí está vamos a subir vale ahora pues como está el puente estamos demandando calefacción suenan los electrodos pero desconectamos en aquí ¿cuál es ese? ¿lo veis? el 1 en otros unos puede salir 0 delante 0,1 bueno pues ya sabéis lo que es lo que tiene que ver con la ntc de retorno bueno la tenemos aquí en este otro lado bueno y total hemos visto básicamente pues cuatro errores ahora cuando siga otra vez pues se volvería otra vez a a bloquear con el código de de fallo en el arranque ¿no? o en el encendido brevemente era esto lo que os queríamos comentar para hoy lo que os teníamos preparado y bueno es un vídeo sencillito una caldera ya que bueno ya tiene su tiempo una caldera atmosférica pero no por ello una mala caldera sino todo lo contrario ¿eh? el sistema de racoraje tuberías y demás bien hecho ¿eh? con tuberías en condiciones y con racores en condiciones no plastiquero como lo que estamos viendo últimamente ¿eh amigos? pues me despido de vosotros no sin antes pues mandar saludos aquí a nuestro amigo Francisco Pruaño y también a su familia ¿eh? os deseo pues lo mejor y espero que os haya gustado este vídeo que tengáis buen día chao